Música Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video en el cual subiré de nuevo esta serie llamada Minecraft Story Mode Y bueno ya subí dos capítulos o tres de esta serie anteriormente y bueno he querido retomarla para al fin terminar este juego y comenzar con otra serie Y bueno, Axel lo superará Vale para los que no sepan lo que ha pasado pues mirad los capítulos anteriores que los dejaré en la descripción para que los veáis y así comprenderéis la historia Y también hay una parte que he grabado de este video que se me ha grabado mal así que os voy a hacer un resumen Los personajes salen del Nether Nos metemos en una cabaña para recuerdarnos de la noche Y estamos aquí caminando Parece que hemos encontrado algo A ver, vamos escala, que tiempo joder sin usar los controles estos Vamos chicos, vamos El gordito yo creo que se va a ir del grupo eh Seguramente nadie conocerá esta serie porque Tengamos cuidado, tiene que ser aquí Tengamos cuidado Vale, vamos a preocuparnos más Y en vez de ir calanzados Oh, el cerdito ¿Qué es este lugar? Eso es lo que estamos tratando de descubrir Es el templo del orden de la estona ¿De verdad es el templo? ¿Cómo lo sabemos? Lucas está seguro Hostia, pues si Vale, estos dos están peleados Alex, no, Axel Y el rubio Milita, no tenemos mucho tiempo Vale Vale, yo también tengo esa sensación Oh, Creeper ¿Qué ha sido eso? Vale Aquí había dispensadores Vale, de parante Vale, aquí va a pasar algo, obviamente Porque si no el personaje no andaría tan rápido Tan lento, joder A ver Ah, el cerdo está cagadito de miedo Vale Corran, corran Vale Encerrados Perfecto Oh, vamos, dispensadores Vale, lo dispensadores pueden salir Vale, flechas Lo que va a decir Vale, corran, corran, corran No Mierda Me han dado Para acá Madre mía Hubo Spawn and Click Joder, pues me han dado una Madre mía Acá hay más Es un trap Está Es un trap A ver Vale Vale Que no tenemos nada Están en la casa Creo que esa era la casa Que han construido antes Vale Palos Vale Pedernales Flechas Podemos fabricar flechas Madre mía ¿Qué por lo soy el Minecraft? Que por lo he dicho Que por lo soy Vale Flechas Pero Yo creo que no No sé si por qué Queremos más flechas Vale, vale A ver si me acuerdo del crafteo Era así Madre mía Que me voy a acordar No, no, no Así no era Blasco Así no era Esto aquí Y esto Aquí Madre mía Cómo me lo sé Por favor Que niño rata Fui en mi falsia A ver, venga Ah, sí El arco Vale Aquí Madre mía Me encantan estos crafteos Ahora me he equivocado Crafté el arco Arquito Vale Tenemos arco y flecha Pero ¿Pero por qué queremos arco y flecha? Da igual Ah, vale 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 Oh Qué fácil No Madre mía Qué pro player Los ruedos delfín Es verdad que si no llamábamos Aunque él pertenece a nuestro equipo Los acelotes Os lo digo Mirad los capítulos anteriores O si no queréis No hace falta Pero yo lo recomiendo A ver ¿Qué es esta sala? ¿Es tenebroso de Ivor? ¿Tenebroso de Ivor? ¿Qué ha dicho? ¿Usted? ¿Usted? Lucas, Lucas ¿Encontraron algo útil? No sé si útil Pero definitivamente interesante Hay mucha historia en esta sala Vale Vale, sí, muy bien Me interesa Me interesa mucho, eh Madre mía A ver ¡Wow! Sabía que había algo así, tío Una mesa de encantamientos La batalla fue feroz Mejor me cayó A asegurando que la paz y la prosperidad Seguirían siempre Bueno, no exactamente Bueno, no exactamente Es verdad En verdad Tienes todas las malditas razones Cinco amigos Con dos Cinco héroes El Ivor Ivor formaba parte de la orden de piedra Ya lo he dicho yo antes No, eso explica muchas cosas Ivor era un miembro Gabriel no mencionó esto Esa es verdad Esa es verdad Gabriel no mencionó esto Hostia, me ha dejado todo pillado ¿Cómo fue la historia? Lo sacaron de la historia Es verdad, pobre Ivor A lo mejor ha hecho todo esto por algo Madre mía, que malote, eh Ha golpeado a un tío de la orden El orden puede no ser lo que pensamos Pero Petra todavía está ahí Ese monstruo todavía está ahí Esa es verdad Tenemos que concentrarse en lo que Vimos aquí para hacer ¿Dónde están estos piscos? Vale, vamos por las escaleras De Cuarzo Si no me equivoco Y eso de Dyer Carbone A algún lugar espero Hacia arriba Vale Estos son estos juegos Que cada decisión que haces Segunda edición Tome tiene un final distinto Pasan cosas Bueno, yo creo que ya se ha visto ¿Qué ha sucedido en este lugar? ¿Qué ha sucedido? Esto debe haber sido donde se conocen ¿Entonces dónde están? ¿Dónde están? Gabriel dijo que una vez que encontremos el templo El amuleto nos llevaría a la orden de la piedra Bueno, ¿qué estás esperando? Pállalo, entonces Sácalo Aunque ese amuleto no existe en Minecraft Pero bueno Esa es la buena historia ¿Algo se supone que suceder? Bueno, eso fue un desplazamiento Eh, no ha pasado nada Hay que ser algo que estamos perdiendo Mira y mira si puedes encontrar algo Vale Creo que nos toca buscar, ¿no? Mira los cartelitos de ella Tena, qué guapos Vale Creo que voy a hablar con Alex ¿Qué estás buscando? Nada ¿Qué? Axel Axel Madre mía Justo intentando descubrir ¿Qué podría ser Petra? Quiero decir Sé que ella va a estar bien Pero yo estaba solo curioso Vamos a encontrar La recopilidad Sé positivo, hombre Vale Este está leyendo un librito Ahí todo ¿Tú encuentras algo interesante en ese libro? Lo único que he encontrado hasta ahora Es que el amuleto Se usó a través de las posiciones de los miembros de la orden Y... ¿Tú mencionas cómo? Es menos técnico Y... Bueno, más histórico Vale Vale No he entendido nada Olivia Estamos en el templo del orden de la piedra El templo actual del orden ¿Quién hubiera pensado eso, ¿eh? Un montón de pequeños como nosotros En una aventura como esta Sí, es bastante locura Solo espero que todos nos salgan de la otra parte En una pieza Vale Voy a... Voy a hablar con todos Es que voy a hablar con todos Joder Hey, Ruben ¿Tú encuentras algunas claves? Una pista, Ruben Vale Vale, venga Solo nos queda buscar esto, ¿no? Por aquí Da igual Vale Vale Es el símbolo Vale Ahí congeniamos los dos Sara Moleto Ahora que le va a dar el sol Y va a dar un rayo Yo qué sé, tío De todo el mundo No creo El mundo de Macraba infinito Se supone Que no es el mundo Vale Vale, yo eso ya lo he colocado ahí Vale Algo más tendremos que buscar entonces Oh Interruptor Vale Creo que es Este Este Un pequeño corte Y cuando sepa Cómo se hace esto Ya vuelvo, ¿vale? Wow Vale, chicos Ya sé cómo hacer esto Le tenemos que dar aquí Y ahora La tenemos que dar aquí Vale Y ahora le doy aquí ¿Qué? What the fuck No sé lo que he hecho Wow Wow Vale No sé lo que he hecho He estado ahí en plan Bueno, pues esto Y después puse otro Le he hecho todo random Lo juro Vale, sabía que iba a haber Un haz de los diferentes ¿Qué significan los colores? Debe ser un sistema de rastreo Esto es lo que grabar Creo que... Vale Vale, un sistema de rastreo Es el orden Es el orden Where they are Right now Look, we don't know No sé cuánto About how this thing works Maybe the amulet Only tracks them When they're on the surface Or maybe it doesn't work When they're on the nether We have to go off We have to go off What we do know Eso, eso Vamos a ser coherente Encontrar a Petra Que es nuestra amiga Es el problema importante La amuleta de Petra We know that Gabriel Is trying to tell us something We've got to find The order of the stone La orden de Petra There are only two whites There are only two members Of the order left Is the story was missing That leaves Magnus Or Eligard Or Eligard Let's head out I'm not going with you guys I have to stay here If I know Petra She's probably doing everything She can to find this place She asked What if she didn't make it What if she didn't make it I don't say that Axel She's white No, no, she's cagged She's cagged If there's even a small chance She's alive I have to stay Go Get help I'm going to focus On making this place safe Before nightfall But she's cagged This temple is pretty big If we're going to have a chance Fortifying it I'm going to need some help Fortificarlo If uh Maybe one of you guys Can hang back with me Sounds like Olivia Have you totally covered While me and Jesse Are out finding Magnus No, no, te vas a quedar Tu, vale Igual es Axel You really think That's how it's going to go We need Eligard She's the world's greatest engineer She'll figure out a way To stop that thing We're trying to destroy it Vale And when it comes to destruction Magnus is the master You're smart person, Jesse Obviously The smart thing to do Is to go get Magnus Vale Esta dice Es muy importante I think Axel meant Eligard There, Jesse Eligard Eh, no No, Magnus No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no 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 It's the clear choice to make You've got to come with me You're my best friend, Jesse It's you and me It's you and me Like always Vale A ver Ella es ingeniera Y el otro es Magnus Destruye cosas Yo creo que el Wither Va a ser más intelecto Que destruir Porque madre mía ¿Verdad? As long as it's me Come on, Jesse This is a easy call Me refiero más de esta tía Que otra cosa Si, venga Eligard Olivia You and I Are going to Eligard Awesome Axel You stay here with Lucas Tú quédate aquí What? With that guy? Ah, no I'm right here Bueno, no Pero claro Come on, Axel For Petra A lo mejor la he cagado también Porque estos dos se van a pelear For Petra I'll take it Vale A ver A lo mejor se reconcilian Miremos el lado positivo Es así El cerdo se viene conmigo Guys Eh Guys Sí Chopper el gallo Pero bueno Eh Chicos Madre mía Chopper, perdón Que no No, porque si de repente Madre mía Madre mía El vídeo Y ahora qué? La próxima vez Madre mía Hemos terminado el primer capítulo Tranquilo No, no No, no Regresan al infermundo Después te han encontrado Eligard La ingeniera de Redstone Y se encuentran en un lugar De maravillas mecánicas Esas de Redstone A mí la Redstone Se me da muy mal en Minecraft Y se encuentran en un lugar De maravillas mecánicas Vale Mandaste Rubén Lejos O se quedó contigo Vale Salva hasta Lucas O envía hasta Gabriel Eh Vale Yo soy el 37 Intento salvar a Petra Vale Eh 50-50 Eh Y pediste a que Lucas Dejara el refugio Vale Ahí Ahí lo hemos hecho bien Vale Bueno Fin del primer capítulo A ver Vale Yo y el Vale A Tú y el El jugador Le dijeron a Rubén Que se escapara Vale Nadie Nadie le ha dicho Que se escapara Joder Pero nada Estuvo bien Vale Bueno Vamos a continuar Un poquito de la historia Y lo dejamos El capítulo 2 Vale Vamos a empezar El capítulo 2 Y vamos a estar Unos 4 minutos Por ahí Y ahí dejamos el vídeo Si quieres que siga subiendo Esta serie Que la puedes seguir subiendo De todas maneras Porque es mi serie Vamos que la apoyéis Venga A mi me encanta Esta serie Y me gusta que apoyéis Otros juegos Que son Pokémon Parece que eso es Lo único que me hice En mi canal A ver Vale Sé que alguna Le gustan otro juego Tranquilo Y además Esto ya lo subieron Muchos youtubers Cuando el mundo está en peligro Este día lo llama Personas ordinarias ¡Extraordinarias! Cosas extraordinarias ¡Wow! Y emprende aventuras Que solo eran posible En sus sueños Nuestros héroes Reunidos por el destino De Destiny De ahora Se buscar ayuda De un atentor legendario Pero la pregunta permanece ¿Será suficiente Para salvar el mundo? ¡Bum! Y aparece ahí La tempestad de Wither O como se llama Vale Vale Estamos en el Nether En busca de Elegard Que es una de los Cinco Dios de la Orden ¡Oh! ¡Buff! ¡Buff! Un parcial Estaba bugueada Para que nos ayude A detener al piso El piso El piso El tempestad de Wither Mira al cerdo El cerdo va primero ¿Por qué? Porque es el puto amo Recuerden por qué estamos aquí Es bastante genial Cuidado por los monstruos Madre mía Yo siempre cuidado Siempre cuidado Que nos ciemos Estamos en el Nether ¡Estamos en el fondo! Vale ¡Gasp! Se lo va a comer todo ¿Cómo? Madre mía Es que Es que Me la deja a huevo Mira al cerdo Mira al cerdo Elgard ¿Qué está pasando? Madre mía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Como la última vez ¡No mierda La lava No Salven al cerdo Salven al puto cerdo ¡Ah! ¡Fabuloso! Más gas No, no, no ¡Papagones! Vale ¡Has salvo con el gas! Ok, pensé rápido, Jesse ¿Qué es tu elegido? ¿Derecha o izquierda? Vale Eh ¡Gas! No sé lo que estás haciendo con esto Bueno, bien Venga Vamos a matar al gas Con la mierda de mar ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Vale, vale Vamos a dispararle Tú, tú, tú Me estás mirando, ¿no? Me cago en la puta Me cago ¡Coño! ¡Toma! En la frente Cerdito, estás bien No te acerques a la lava No Vale, ven Los vagones No te acerques a irnos Vámonos 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 Ven, vámonos Madre mía Me encanta el cerdo, eh Me encanta el cerdo Nunca doy Tiene por un segundo Pero Me ha dudado Vale Vamos a ver a Elegar Aunque creo que habría molado más ver al otro Pero creo que un invento Redstonia ¡Vaya nombre de mierda! Mira el cerdo, tío Me encanta el puto cerdo La cara que pone Mira el cerdo, mira ¡Wow! 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 ¿Quién hubiera pensado Que algún día Me iría a visitar a Redstonia? ¡Elegard, la ciudad capital! ¡Quiero un puto peluche De un cerdo No me agraza ahora, tío No sé por qué ¿Crees que Elegar Estar dispuesto ¿Sabes? ¡Obviamente! O sea Tienen a su compañero atrapado ¡Un bicho! Se va a comer Se va a comer todo Minecraft Yo creo que sí Lo va a querer ayudar Vaya pregunta Imagínate ahora dice No, que os folle Vale Tan, 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 tan Tan, tan Mmm Poder, con la cinemática Quiero ver el mundo ya ¡Oh! Este en el desierto Al menos se parece Minecraft histórico De ahí Capítulo 2 Vale Madre mía Madre mía la ingeniería Madre mía la ingeniería Madre mía los créditos Vale 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 Como mira en plan de Bueno chicos Si queréis más de Minecraft Story Mode Que nos está poniendo la historia Muy interesante Estamos en Redstonia Para ir a ver a Elegar Y que nos ayude a vencer al Wither El Wither Tempestard Tempestard ¿Cómo se llame? Y bueno Si queréis más capítulo Miradlo en la descripción Porque yo creo que muy pocos Conocer a la serie ¡Elegard! Jesse There she is Bob Hmm of course ¿Qué es lo que a la gente Verá que me fijo? ¿Por qué ahora estoy A la clase de Minecraft No hay uno Pro Book of ¿Qué será el Vegetto? Vegetto Vegetto estaba detrás Lo había visto ¿Qué será el Pro Innovación creatividad ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Ay, vegetoide! Vale Mola la skin de esta tía Vale, yo creo que esto mejor lo he dejado Para el capítulo siguiente Bueno, no, venga Una última cosita ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corran! ¡No! ¡Qué prendados! Vale, nos dejan movilidad Nos dejan... Señor Calvin, ¿verdad? Tenemos que hablar con el legal Eso, gente Es que tengo que hablar como un puto La siguiente gran invención Estoy aquí, Nicky Eh, puede salvar el mundo Llévanos con ella ¡Entregarle un mensaje! Esto es lo bueno ¿Soy basado? ¿Puedes darme un mensaje, por favor? No, estoy afraid ¿Cómo que no? Me cago que te reviento, eh Cazata Sacar la navaja del Minecraft Las cizallas ¿Quién eres? ¿Por qué necesitas ver a Eligard? Vale Estoy aquí para revivir la orden El muro se va a acabar Tengo un mensaje de Gabriel De Gabriel, de Gabriel ¿Verdad? ¿El amigo de Eligard? ¿El viejo de Eligard? Hmm Debes admitir que esto todo suena un poco Ellandish ¿Qué es eso? Lo de la orden también habría molado Mira, esto es el amuleto de Gabriel Es como llegué aquí Es como encontré a Eligard en el primer lugar Esto está flipado No está diciendo Madre mía Esto lo vendo Esto es interesante Si te guste Puedo enviarlo a Eligard Tal vez eso ayudará a la misión ¿Puedo no ser esa idea? Eh Claro Debes también Quieres seguir con él No, no Gabriel Ah, vale Que el cabrón quería que se lo viéramos Vale, por fin Así lo quería vender, eh Para sacar O sea, a este le vamos a dar el amuleto Una mierda Madre mía, me ha caído mal, eh Me ha caído mal, eh Me ha caído jodidamente mal Venga, cerdito Cometelo Venga, esto cambia Oh, mira las vacas Mira Mira, cerdito Mira Joder, que jodidamente cagual Bajetita, bajetita, bajetita Bueno, chicos Aquí vamos a dejar el capítulo de Minecraft Story Mode Si queréis que suba más capítulos Dejadlo en los comentarios Así que bueno Hasta la próxima Y adiós